Hola chicos, son ustedes muy bienvenidos a otro nuevo video Hoy día tenía pretendido grabar con mis amigos el video de retos que debemos por el video anterior, ¿no? La cosa es que hoy nos íbamos a juntar pero no lo pudimos concretar por diversos temas, ¿no? Así que tendré que dejar el video para una próxima semana Pero la cosa es, ¿qué puedo hacer ahora? No tenía pretendido que estos problemas se presentarían y sinceramente hasta el momento de hoy No sé qué video grabar esta sema... Un poquito ¿Aló? Hola, buenas tardes, señor Phillip, lo estamos llamando directamente de la oficina de YouTube Y estamos recibiendo reportes de que usted esta semana no va a subir video Le queremos recordar que todavía le queda una última opción Piensa en la vieja confiable ¿Vieja confiable? Dulces japoneses Pero ya no me quedan cajas de dulces japoneses Ah, ¿no? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Así es chicos, me mandaron otra caja directamente de Japón, caja de dulces japoneses de la vieja y confiable Y estamos aquí con el viejo y confiable Madaba Pues claro, aquí estamos ¿Estás listo para probar esto dulce, amigo? Pero por supuesto, ojalá no estén vencidos Me lo mandaron de hace rato y decían vengo a hacer el video Porque lo estaba aguardando para algún momento donde realmente lo necesitaría Como ahora que fue imposible lo de los retos Claro, lo de los retos ¿No nos podemos juntar? Problemas de siempre Como les digo, a la próxima semana ¿Van a tener video de retos? Uff, papu Pero bueno, vamos a empezar con esta mierda Saca, 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 saca Saca, saca, saca ¿Saca? Sí A ver, eh Ya, toma What the fuck this shit, amigo? Ay, no sé si logran ver, pero es como unos chocolates blancos con relleno A ver, a ver Son como chocolates blancos, ¿no? Y vamos a probar, a ver A ver 1 2 3 Niam, niam, niam 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 Adolentemente no está vencido No está vencido y está súper rico Está bueno Es como la textura de un alfajor Es súper rico ¿Tienen chimpán y chocolate? Del 1 al 10, señor Me doy un 7 100,5 lo voy a dar 100,5 Está está rico Vamos con el otro producto El Kakashi, amigo Es como un ninja ahí haciendo un jutsu, ¿eh? Es Kakashi Kakashi hatake desu Y no sé qué es eso Es como calamares Y miren esto Miren eso es como un Kakashi con afro Miren, miren Kakashi afroamericano ¿Y de qué aldea es? Esa es su aldea La aldea de el manguaco Yo estaba pensando lo mismo Sospechoso, ¿eh? Pero me está asustando Es una mierda real A ver, no duele Uy, no duele 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 Suflé Suflé de papas Suflé de papas Suflé de papas pero con una consistencia más... Más como... ¿Halinosa? Se deshace rabio, muy rabio Sí Yo no le tenía fe al Kakashi, la verdad Pero... No es Kakashi, no Kakashi es diferente Ninja que copia los suflé de papas Vamos al siguiente producto Qué rico Qué rico ¿Qué? Oh, nos pusimos... Rosalesco Es un dulce de rosas prácticamente Eso es lo que me hace entender por su apariencia Vamos a sacar uno Sí, sí Los circulitos Es un circulito así No tiene nada en particular A ver Efectivamente, Rick Son chicles Tiene como la corteza dura Pero por dentro Como chicle Muy dulce Un chicle de rosas extremadamente dulce Sí, demasiado dulce No, no, chicle Se trata ¿Qué tal? No lo sé, Rick Parece falso Dulce, bien dulce ¿Qué lo dirías? Sabe a rosas, es verdad O sea, nunca he probado una rosa Pero huele a rosa Y... Va por el campo y de comenzar Lo normal Lo normal, no es nada Lo normal, no Vamos con el siguiente Qué verga, amigo Samurai, Japón Son béisbolistas, al parecer No sé por qué dirá Samurai Si son béisbolistas En Japón juegan béisbolistas con katana Al parecer igual trae como una tarjetita A ver, abramos primero la tarjetita Para coleccionarla Es un croma Una tarjetita con un béisbolista No sé quién será Gingy Se llama Gingy Gingy des Oh, son papas, hermano Papitas A ver Se conservan, se conservan, está rica Nada del otro mundo, pero está rica Segundo producto ¡¡Aver, aver, aver! ¡Aver! ¡Aver, aver, aver amigo! Yokei Watch Yokei Watch Nunca me he visto ese anime Pero ahí sale un Niña Rubio por aquí Son como souffle Son de esos chisels De evercrisse Una bolsa De souffle Creo Y... Una surprise Es bastante pequeña la surprise Que es esto? Mira A la mierda Vamos a cortar esto Que sera? Un pinche sticker Las japonés se compran esto Son en circulitos muy chiquititos El sabor lo conozco Tu te acuerdas cuando Vendian la promoción de las Lay's Que se hacia un pancito con hamburguesa Hace muchos años El mismo sabor El mismo me llevo bien falso Antes de que vendian unos snacks que tenian forma de hamburguesa Que eran como piezas de pan, hamburguesa Y una pan se armaba Y se los comia Tiene el mismo sabor Por lo menos a mi me devolvio y me hizo agarrar de esos años Que rico Noma Super Saiyajin Dios Zumbi Sama Uy mira esto transparente hermano Oh que bacan Y esta super bonito, miren el croma, miren como se ve tan bonito ahí en la camara Creo que trae algo mas Un chicle Un chicle Vamos a probar Un sabor a Dragon Ball Super Si debe de saber Parece un poquito de gueta Yo igual le he puesto un sabor un poco de gueta No, no, quizas esta en Super Saiyajin Estan super buenos Que mierda True Berry Chocolate Son chocolatitos que traen como Relleno de frambuesa Mankra Mankra Un huequito de Chocolate de Mankra No se, a que sabra? A tierra A chocolate no? Frambuesa A que sabra? O O Maravilloso Está rico Tiene un sabor concentrado pero en su punto exacto hermano Riquín A la boca Ola Y asi Fue como Philip y Madaba siguieron probando estos deliciosos dulces japoneses Hasta llegar al ultimo El cual tuvieron que preparar con mucha delicadeza y profesionalismo Colorful piece No sé qué es esto, pero creo que se prepara Y trae como formitas A los japoneses les gusta preparar cosas con agua, la verdad Vamos a prepararlo, entonces Ok, 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 aquí estamos con nuestro productivo Y vamos a abrirlo, entonces A ver Oye, déjese, ¿puedo ser? ¡Ah, qué renguín! ¿Qué pasa, Mayugabe? ¡Cabezón! Aquí dice corte aquí el plástico Ahí está, ahí está el pincel No sé qué será esta cosa Ponga el ñe blanco en la figurita que muestra el ñe Ahí está Pégate Ahí está Ya tenemos entonces la masita blanca Por lo que puedo entender aquí Estos polvillos son colorantes Y con estos colorantes hay que pintar Estas figuritas Entonces tenemos que echarle agüita, ¿no? Le voy a echarle agüita entonces Ahí está la agüita moradita, claro Ahí está la agüita Se ve muy... Pfff Jajaja Hay errores que pueden pasar en casa Ya tenemos el agüita ahí en su pincelcito, claro Aquí está el pincelcito Y ahí están los colorantes Ahora tenemos que proceder a revolver Claro, ¿cómo no? Ahí está, tomando forma Tiene cuerpo Tiene buena cepa Vamos a combinar entonces un color moradito Para el moradito tenemos que echarle un paquete de rojetos por aquí Y un azulito por aquí Azulito Ahí está el moradito, miren Amarillo Y azul, azul para hacer el verde Ahí está el verde Somos unos picazos Que bueno, que hermoso Este naranjo es el mejor naranjo de la vida Ahí está el naranjo Jajaja Guapo feo Jajaja 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 Ahora sí Hay que proceder a pintar Ya tenemos los colores mezclados perfectamente, ¿no? Vamos a sacar el delfín, a ver Su puta madre, este delfín Este delfín tiene que ser azulito, claro Jajaja Que bonito, miren Quiero pintar el mío rojito y amarillo Que buen rojo, la puta madre Nunca había visto un rojo tan intenso Miren lo que bonito que hubo pintado ahí Ahí está mi estrellita, miren Vamos a echarle amarillo Que es el mejor sabor Jajaja Claro, amarillo Oye, un azulito Un verde Jajaja Que buen verde Jajaja Jajaja Y un naranjo Jajaja 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 Yo me voy a probar El lo va a montar en el rojo Jajaja 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 No me agarre más color Jajaja 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 Ahí está Ahí está Miren que, que preciosidad, ¿no? Así que ahora Vamos a probar esto ¿Vamos a probar esto? Vamos a crear esta grande obra maestras Un rico delfín azul Una estrella con tonos naranjos y verdes, claro Aquí el Saturno Y nuestro robochito untado en colores Que bonito Debe saber muy rico, ¿eh? No vamos a saber hasta probarlo Así que vamos a probar esto Uno Uno Jajaja 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 Que rico Jajaja Jajaja Tiene esta cosa Tiene un toque de lavanda Jajaja Oye, pero que rico De hecho, yo no puedo esperar A probar mi siguiente Jajaja Estos sabores universales Prácticamente Porque esto no lo encontramos En ningún lado Jajaja 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 Pero bueno, conclusión Que les puedo decir de esta caja Hubieron productos muy ricos La verdad La mayoria de ellos Así que eso chicos Si les gusto el video por favor Dale like Y eso Jajaja 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 Así que eso chicos Nosotros Nos despedimos Y de aquí les decimos Sayonara 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 No Bokuro Sin Sinjira A esta ocasión Nanda que eso le digo Jajaja 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 Nos vemos En alguna extraña ocasión Adios Jajaja 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 Jajaja